Se sigue retrasando la salida de esta primera prueba y aquí está, finalmente la salida de esta primera prueba a la parte de adentro, operástico, a la delantera despega cuerpo y medio, dos cuerpos ahora para el segundo, luchan presencial a la parte de afuera y adentro está el salsero buscando Juan Carlos temprano de mantener al salsero a la parte de adentro. En los primeros 300 metros, operástico, despega tres cuerpos para el segundo presencial, al pescuezo adentro en el tercero sigue el salsero último, a siete, a ocho cuerpos ahora está tentador, 24-07, los primeros 400 metros con operástico, dominando con solamente cuerpo y cuarto presencial al segundo, Ángel Díaz le quita velocidad al salsero, se queda en el tercer lugar a un cuerpo, Mientras tanto, cuando van ahora al poste de los 600 metros sigue operástico, dominando con cuerpo y cuarto presencial, se acerca a la parte de afuera en el tercero, sigue el ejemplar el salsero, en los 500 se separa bastante de la valla, el ejemplar presencial, el salsero se mantiene adentro cuando vienen ahora a la entrada de la recta final presencial, se despega ahora con dos cuerpos el salsero, para el segundo la media milla se fue en 47, 48 y presencial se ha despedido cómodamente, ventaja de unos 4 a 5 cuerpos el salsero, se rindió en el segundo, victoria para el número 4 presencial que pasó en 1-12, 44 y ganó con tiempo de 1-24, 86, llega segundo el salsero, presencial cerró de segundo candidato y va a pagar 4 dólares mínimo. Gracias por ver el video.